El jugador que progresó muchísimo con Guardiola este año en el Valle, muchísimo. Guardiola empezó teniendo dudas y al final era el único titular al que no discutía jamás. Arturo Vidal con la plegaria, señoras y señores, el silbatazo va a ser de maluco. Llega Vidal contra Romero. ¡Vidal! Chiquito Romero hace explotar el estadio de los gigantes en Nueva Jersey. No hay como hablar bien de alguien, ¿eh? Para él también usted viene de Romero. Sí, de verdad, sí. Ahora estaba como comorando, efectivamente, ¿no? Sí, estaba en la plegaria. O sea, imagínate el nerviosismo que tendrá este hombre. Sí, porque la pelota ni siquiera va tan esquinada de Vidal, ¿no? Le toca a Lionel Messi. En su carrera ha fallado cerca de 15 penales. No es un mega especialista Lionel Messi, pero es una figura que siempre tiene responsabilidad. Con bravo se conocen de memoria. Silbatazo de maluco. ¡Llega Messi! ¡Llega Messi! ¡La falló Lionel Messi! ¡Voló la pelota! No es especialista. Messi puede hacer todo bien, menos los penales. Aparte, le abre la parte interna y al último momento es cuando no intenta girar. Le pega muy abajo la pelota. La quiere clavar arriba seguramente porque lo conoce tanto el portero que lo quiere sorprender. Pero claro, se le fue bastante alta. Además, qué raro un jugador de esa precisión. Carrillo. Empieza todo de nuevo. Muy fresquito está Carrillo. Va contra Romero. Mete el suspiro. Romero contra Carrillo. ¡Gol! Gol de Chile apareció. Ahí Nicolás Castillo. Toda la presión para el conjunto argentino que ahora tendrá que empatar. La juega otra vez ahí Romero, ¿no? Al costado de la izquierda. Mascherano. Otro de los símbolos contemporáneos del fútbol. Y otro del Barcelona para tirarle al portero del Barcelona. Sí, señor. Viene Mascherano. Mascherano contra Bravo. ¡Gol! Gol de Argentina. Qué descarga de Arenalía. Le aguanta hasta el final Bravo. Ni siquiera se tira esperando que el pelotazo venga a la mitad de la portería. Los últimos dos penaltis iguales. Fuertísimos cruzados. Arriba. Con el 14 de Luque. Metió su gol. Y de Justi, ¿no? De Justi, sí. Sí, señor. Se va preparando Aránguiz. Que en el partido le dolió todo. No del juego, sino el físico. Este es un especialista, ¿no? Por eso lo aguantaron. Aunque estaba ya caído. Este, no caído, no se puede ni mover. Este es un grandísimo pidador de penales. Aránguiz contra Romero. Romero contra Aránguiz. Aránguiz y Romero. Gol. Ahí está el gol de Chile. No se movió Romero. Pensó que podía ir al medio. No fue tan esquinado tampoco, ¿no? Ahora, pero muy fuerte. Messi no lo puede creer. No lo puede creer, no. Lo tiene clavado en el cerebro, en el corazón, en todo lado. Viene Agüero. El Kun Agüero otra vez con la responsabilidad para empatar. En Argentina es el tercer penal de la tanda. El ex hombre de Independiente se va preparando. El Kun Agüero impacta. Gol. Muy ajustadito, muy abajo. Muy difícil de alcanzar para el portero, pero adivinó Bravo. Y llegó lejos, además, con la mano, ¿no? Como villarista, ¿eh? Como villarista. Y aparte, parte interna. O sea, tiene que ser un contacto muy bueno. Es una ejecución maravillosa de Agüero. Dos a dos la historia. El haitiano Jan Bossellur. Los haitianos, ¿qué tal son tirando penalti? Martino, usted que sabe mucho de esto. Pues mire, hemos tenido algunos problemas en la CONCACAF, en la sobre todo del 73, pero no fue de penalti. Aquí está. Llega Jan Bossellur. Se prepara contra Romero. Romero y Bossellur. Gol. Sí, Romero se la juega la potencia cruzada, ¿no? Eso es. Y acaba sacando el pincel. Claro. Yo haría lo mismo, porque es un tipo que no tiene experiencia. Va a ir a lo seguro. Nada, la colocó magníficamente. Viglia. Cuarto penal argentino. Chile ya metió tres de los cuatro. Fallaron los dos monstruos, Vidal y Messi. Messi la voló. No tiene paz, Messi. No tiene paz. Viglia. Argentina remando en la tanda de penales. Desde la falla de Messi. Viglia contra Bravo, que se mueve constantemente. Aquí está el hombre de la Lazio romana. Llega Viglia. Viglia. Viene Bravo. Bravo ataja a la base del palo derecho, señoras y señores. Messi se quiere matar. Y es que si Argentina, en este caso, el equipo chileno moja. Chile será bicampeón de América. Llega. Este un poco va tan esquinado, a media altura, parte interna, ¿no? Sí, llegó con toda claridad. Le va a pegar Silva. Y si lo mete Silva, se acabó la historia. Y Chile será bicampeón y será campeón de la Centenario. Isla con los ojos inyectados. Silva contra Romero. Nerviosismo pleno. Le dicen al Bravo que se cambie de lado. Aquí está Chile. Aquí está Silva. Viene Silva. Impacta. ¡Gol! ¡Gol!